Hola, ¿cómo están amigos de Porti TV? Hoy les saluda Fernando J. Tellez deseándoles que tengan un excelente día y además dándole la bienvenida aquí a su programa Enigmas. Pues hoy vamos a tomar otro tema que usted nos ha sugerido. Vamos a irnos a nuestro vecino planetario más cercano, el planeta Marte, el planeta rojo, en donde vamos a hablar sobre lo que puede significar el hecho de la trascendencia que ha tenido ese planeta en nuestra historia, sobre todo en la astronomía y en las civilizaciones antiguas, como también en el hecho, y lo vamos a ver a lo largo de este programa, de que hace unos días se comprobó que hay un gran, que será, yacimiento de agua en el polo sur marciano. El programa de hoy se llama Destino Final Marte. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener algún día que llegar como si fuéramos una segunda, por así decirlo, una segunda dirección para la humanidad. Ok, vamos a poner el primer video, mis estimados amigos del máster, vamos a entrar de lleno en lo que puede significar esto. Marte, el planeta rojo, Destino Final Marte. Pues bien, resulta, jóvenes radioescuchas y también televidentes de Enigmas, resulta que desde la más remota antigüedad se tomó en cuenta este planeta, pero hay ideas para este siglo XXI en que ya llevamos un ratito, para que lleguen definitivamente, no a estar un momento, un ratito, como estoy diciendo, sino a tener una permanente presencia de lo que son colonias allí en el planeta Marte. Hay dos tipos de Marte, fíjense muy bien. Este que está a la izquierda es el que conocemos, el científico, pero a la derecha, se dirá, bueno, y este parece una borlita, ¿qué es esto? No, no, no. Estas han sido las evoluciones que ha tenido el planeta rojo desde que se empezó a observar exactamente. Vamos a hablar de esto, en aquellos ejércitos, porque estamos hablando del siglo XVIII, XIX, XX. Se pensaba que el planeta Marte estaba siendo habitado por algo muy raro, marcianos, ¿verdad? Que ahorita es el término para unificar la idea de los extraterrestres. Una enigmática civilización que, de acuerdo a algunos astrónomos, estaban viendo que estaban fabricando canales. No se sabía, se han hecho películas, a veces muy divertidas, ¿verdad? Sobre esas civilizaciones que no sabemos ni bien, ni bien, absolutamente nada, pero le poníamos forma, nombre, una vestimenta así muy estrafalaria. Pero lo que pasa es que Marte, lejos de ser un lugar tal vez cómodo, bonito, es un desierto, desierto de veras el más frío que la Antártida o el Polo Norte. Pero la idea es que se tiene que pensar ya de lo que puede significar el hecho de que algún día podamos ir allá a colonizar. ¿Por qué no decirlo? Habitarlo de manera permanente con una segunda opción, si es que aquí en la Tierra puede suceder, esperemos en Dios que no, un gran cataclismo. Pero resulta que esto es muy interesante porque tanto la Tierra, la Tierra de hecho tiene una órbita así redondita, pero Marte tiene una órbita ligeramente, digamos, elíptica, y entonces sucede que cada, que serán 26 meses más o menos, el planeta Marte se acerca a nosotros. Pero esto ya era observado por civilizaciones tan interesantes como eran los egipcios, ellos tenían un control absoluto de lo que era todo el cielo, y empezaron a notar que este Marte como que metía reversa, ¿verdad?, y se regresaba. También los babilonios tenían, ahí en la Escuela de Astrología o Astronomía de Sipar, llevaban un registro exacto de lo que era este planeta. Recordemos que la voz planeta fue tomada hasta hace poco de lo que fue la voz griega planeta, que significa errante. Bueno, resulta que Aristóteles, viendo un día en una cercanía que tuvo Marte con la Luna, él dedujo que estaba mucho más lejos exactamente que nuestro satélite natural. Bueno, en total, que con esto que platicaba yo de las órbitas de Marte y las órbitas de lo que es la Tierra, pues el primer señor que nos abrió los ojos literalmente de forma astronómica fue el amigo Galileo Galilei, con sus telescopios, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del Vaticano, cuando había tenido, de alguna manera, por qué se interesaban en la vida extraterrestre, y otros astrónomos hicieron también su aportación. Para lo que era investigar, este debería ser un planeta que siempre ha fascinado. Pues miren, los hermanos Christian y Constantín Huygens, que eran ópticos, hacían sus propias ópticas en base a lo que había hecho, claramente decía Galileo Galilei, se empezaron a apuntar sus telescopios a lo que era Marte, pero hay un pequeño problema, no eran todavía unos muy versados en lo que era ser este tipo de lentes. Aquí habla del Gran Pantano, que le decían la zona mayor del planeta Marte, porque es lo que adivinaban, y esa es la palabra exacta, adivinaban de lo que tenían. Este señor, ese señor Cassini, de donde se tomó el nombre o el apellido para la sonda que andaba en Saturno, y él le llegó a terminar que el giro de Marte eran 24 horas con unos 30 y tantos minutos, algo muy aproximado a lo que se sabía. Pero, fíjense ustedes, esto lo hizo el señor Cassini y otras personas. Eso es lo que veían a través de sus telescopios, pues no se sabía de bien a bien qué era. Obviamente había una aberración terrible, y a través de la historia, este señor, nada más y nada más que Camille Flammarion, un astrónomo francés, que él, de veras, hizo un libro fascinante, sobre lo que puede ser la posibilidad de mundos habitados, en donde, ¿cuál era el tema principal? Exactamente, usted adivinó, Marte. Caramba, con este Marte. Pero también llegó el señor Charles Darwin, en donde al hablar del origen de las especies, pues también de alguna manera sirvió para ponerse a pensar, que en Marte, imagínense, esto es tener una imaginación muy vívida, ¿verdad? De cómo eran los animales. No, ya sabíamos nada de Marte, y ya estábamos poniéndole nombres y formas a los animales que estaban ahí. Esto es muy interesante. El padre Pietro Angelo Sochi, pues es uno de los que en aquellas lejanas épocas, ya pasaban el siglo XVIII, empezó a apuntar su telescopio, ¿se acuerdan que ya hablamos de lo que era el Vaticano, y de lo que era el interés de la vista terrestre? Y él entonces habló de que Marte tenía en su parte central, un canal le puso el canal Atlantis, Atlantis Canale, pues resulta que esto empezó, cuando hablamos de canales, estamos hablando de agua, pues esto realmente empezó a generar una confusión, que el señor Willem Downs empezó a hacer también su propio aporte de lo que era este planeta Marte, que pues obviamente pensaban todos, pues tiene canales y está habitado. Este señor hizo un, el señor Proctor, Richard Anthony Proctor, hizo un libro, se lo quiere, insisto, lo que era un planisferio, por así decirlo, de Marte. Y aquí hay un asunto que a la historia llegó, de alguna manera, a impulsar. En 1869, se estaba construyendo el canal de Suez, exactamente al norte de África, y ya estaba en vías de ser construido, también por el señor ingeniero Fernando Lezzebs, lo que era el canal de Panamá. Entonces, la lógica era muy, muy clara. Si en la Tierra hacemos canales, ¿por qué caramba no se puede hacer eso, ahí en el planeta Marte? Total, siguieron avanzando lo que eran los instrumentos ópticos, y a manera que se afinaban, por así decirlo, pues las características de Marte, ya empezaron a encontrarlo. Oye, mira, tiene polos. Sí, sí, cierto. El planeta Marte, como el planeta Tierra, tiene sus estaciones, es decir, tiene su primavera, verano, otoño, invierno. Y esto significa, de que cuando se aproxima, se aleja al Sol, y sobre todo, cuando el polo norte, se apunta hacia el Sol, es cuando tenemos exactamente, tanto en la Tierra como allá, lo que es un verano. Total, entonces, este tipo de cosas, luego vino el descubrimiento de Phobos y Deimos, lo que eran los dos satélites naturales del planeta Marte, que se supone que pueden ser unos asteroides que atrapó, que sabemos que Marte y Júpiter están en las orillas de este cinturón de asteroides, y este señor Schiaparelli, Giovanni Schiaparelli, fue el que empezó a crear ahora sí la locura total. Él hablaba de canales, vean los dibujos que él hacía, que él publicaba, porque eran personas muy versadas, en lo que era el aspecto de poder, publicar libros sobre esta circunstancia, ya hacían nombres, le ponían nombres, mira, lo que estaban llegando, en este Canali, de los canales, dicho en italiano, Canali, ellos llegaban a la conclusión, ¿saben qué? La civilización marciana, se está muriendo de sed, ¿qué es la que está pasando? Muy simple, están llevando una serie de canales, de tuberías, por así decirlo, hacia los polos norte y sur, para procurarse agua, y llevarlos hacia las zonas ecuatoriales, obviamente del planeta rojo. Entonces, había una, ¿qué será?, un equipo de astrónomos, en aquellas lejanas épocas, estaban de veras convencidos, de que había un problema importante, allá en lo que era, el planeta Marte, y empezaron a ver una serie de, ya empezaron a tomar fotografías, donde se volvieron a percatar, oye, sí es cierto, este planeta, además de que se acerque, se aleja de la Tierra, pues tiene estaciones, como lo que es nuestro planeta, está precisamente el polo norte, norte, de lo que es este planeta rojo. Total, en 1879, pues ya la locura, diríamos, estaba totalmente desatada, ya había un planisferio, de lo que era, esta es una de las fotos, que compartí con usted, al principio, de este segmento, en donde ya le ponían colores, le ponían latitudes, le ponían profundidades, por ejemplo, si era un valle, si era lo mejor, montañas altas, pero los canales, así como si fuera, ¿qué será?, una serie de líneas, estilo serpientes, de escaleras, ahí estaban, a la orden del día, y todas las personas, estaban convencidas, de esta presencia, a manera que avanzaba, insisto, entre la curiosidad, la técnica y la óptica, vamos a encontrar, que se hacían mucho más felices, pero este es el planeta Marte, un señor, después del señor, Schiaparelli, Percival Lowell, él definitivamente, tenía el dinero, construyó un gran telescopio, en 1894, en Flagstack, allá en el estado de Arizona, en Estados Unidos, para dedicarse a estudiar, ahora sí, todo lo que pudiera, este es el observatorio, del señor, astrónomo, de lo que era exactamente, este fascinante planeta, ya había, tenía ahí su escalerita, para que de acuerdo, a la inclinación, que tomara su telescopio, lo pudieran hacer, y pues esa era la situación, que prevalecía, en lo que era el estudio, del planeta Marte, y cada vez, que se hacía, alguna nueva observación, pues le encontraban, alguna línea más, algún canal, y ahí que está abajo, una posible interpretación, de, oh, pobres marcianitos, se estaban muriendo de sed, tendrán una situación, totalmente, digamos, pues en un cataclismo, ya, otro señor, Edward Emerson Barnard, también estaba, haciéndole, comparsa, lo que era, los estudios, de, de tanto Schiaparelli, como el señor, este Percival Lowell, y total, empezaron a empezar a ver, como el señor, este Campbell, de que el planeta Marte, sí, tenía una serie, de circunstancias, que lo hacían cambiarse, entonces, pues eran personas, que además de que tenían el tiempo, pues tenían, el dinero, verdad, para poder financiar, o hacer estos telescopios, que no les puedo, yo les puedo asegurar, que no eran precisamente baratos, y entonces, ya llegando, 1895, el señor Lowell, pues daba sus conferencias, daba, por hecho, de que ese planeta Marte, y aquí está un libro, del planeta, del señor Percival Lowell, que pues no se, no se complicó mucho, el título Marte, hasta la pasta era de color rojo, y él afirmaba, que ahí había una civilización, que tenía un grave problema, se aventó, como diríamos coloquialmente, muy a la mexicana, la puntada, de a cada canal, le puso un número, es decir, estuvo checando, uno por uno, de los canales, que él, con su, que será su telescopio, estaba viendo, y dice, caramba, hay una red de canales, ahí en el planeta Marte, todos estos dibujos, que estamos viendo, es definitivamente, lo que puede significar, el hecho, de que hay un, una circunstancia importante, de lo que puede significar, el, el tener esa preocupación, verdad, de lo que tenían, básicamente, hecho, entonces, en pocas palabras, pues estamos viendo nosotros, de que hay, una, había un interés, muy importante, siglo, digamos, en el siglo XIX, XX, por más o menos, ponderar números, principios del siglo XX, de lo que era exactamente, esta situación, de lo que prevalecía, era, el tener, conocimiento, preocupación, de lo que sucede ya, en Marte, porque, se estaban muriendo de sed, y había que llevar el agua, de los polos, al Ecuador, hacemos nuestro corte comercial, estamos aquí, por ti TV, hablando en esta oportunidad, con Enigma, sobre, destino final, Marte, regresamos después, de estos anuncios. ¡Gracias! Estamos de regreso aquí, en Porti TV, programa Enigmas, platicando en esta oportunidad, sobre, destino final, Marte, ¿por qué? Pues nos vamos a ir allá, para allá, ya estamos planeando, obtener nuestra extensión, del canal de Porti TV, Marte, en pocos tiempos, bueno, mientras esto sucede, vamos a ver otra cosa, y resulta, de que el planeta Marte, insisto, está lleno de sorpresas, pero más interesante, es que hace unos días, usted lo vio, a lo mejor en televisión, o en radio, que encontraron, un yacimiento importante, de agua, en el polo sur marciano, así que, vamos dando paso, a este video, mis estimados amigos del Master, para ver esto, es una, diríamos que esta, esta nota, no chorrea tinta, chorrea agua, pero, de alguna manera, ponga usted, mucha atención, resulta, que una sonda, de la agencia espacial, europea, y por parte, de la agencia espacial italiana, encontraron, que en el, esta es la Mars Express, así se conoce, Mars Express, que está orbitando, el planeta Marte, por parte, insisto, de la agencia espacial europea, detectó, desde mil, desde el 2015, no me digan, porque se tardaron, tanto decir, un lecho de agua, que se encuentra, exactamente, en una profundidad, como de, kilómetro y medio, estos son, de los científicos, que dieron a conocer, hace unos días, esto, se tardaron, en decirlo, y estas personas, dijeron, saben que, en el polo sur marciano, hay agua, ah caramba, esto es muy interesante, en total, que esta sonda, con todos los sondeos, que ha hecho, a lo largo de no sé cuántos años, que ha estado en órbita, este es el polo sur marciano, pongamos atención, a la imagen de la derecha, esto que está en color falso, así se conoce, vi este cuadrito, color azul, perdón, triángulo color azul, está ubicado, en lo que es, el planium australe, o en el plano austral de Marte, y resulta, que esto es un, así lo ponen, con todas las, posibles situaciones, posible, lago de agua líquida, usted dirá, bueno, pues está congelada, pues sí, está a menos 68 grados centígrados, y usted dice, oígame, pero cómo va a estar en estado de agua, lo que pasa, es que tiene un alto contenido de sales, y eso evita, que pese a que la temperatura, sea muy baja, pues la, el agua se haga exactamente, hielito, y aquí, se piensa que está en esa, en esa forma, porque es importante esto, primero, porque si está ahí eso, estamos hablando de los polos, pues puede encontrarse en otros lugares, exactamente del planeta Marte, usted dirá, bueno, y esto, qué, qué valía tiene, pues muy simple, si estamos diciendo, que el destino final, de la humanidad, puede ser, el planeta Marte, pues si no tenemos el vital líquido, pues definitivamente, no tenemos absolutamente nada que hacer, vean estas imágenes, vamos a ir viendo, se ha detectado, que en los tiempos de calor, aquí es un agregado, de ese científico, del Jet Propulsion Laboratory, del Profesional Chorro, allá de Basadena, habla, que sobre ciertas circunstancias, han habido agua líquida, pero esto es una noticia, de hace cinco años, o sea, ya se sabía, pero llegaron los científicos, italianos, ya se sabía esto, desde 2010, ocho años, pero se tomó estas fotografías, en donde se ve, que está chorreando, literalmente chorreando, agua líquida, hacia lo que pueden ser, los valles del planeta Marte, como vieron, en las primeras fotos, que compartí con ustedes, el planeta Marte, tiene estaciones, entonces cuando vienen las etapas, digamos de verano, pues el agua, sea como sea, se hace líquida, y esta empieza a chorrear, ya no está en forma de hielo, pero el punto está, es que en esta situación, en ese diagrama, y en ese cuadrito azul, que realmente es lo que está ahorita, viéndose, lo que puede ser, este, insisto, descubriendo, si no bien reciente, menciono que fue en el 2015, si reciente, en cuanto que se liberó, a los medios de comunicación, masiva esto, dice aquí, son los ecos de radar, brillantes, que sugieren, agua líquida, nunca faltan los amargator, como digo yo, que no, que a lo mejor es este, lodo y todo eso, aunque fuera lodo, es agua, y de ese lodo, podemos tomar agua, entonces, aquí lo tenemos perfectamente dibujado, lo que es el supuesto lago, si ahorita, pues imagínense, está bien lejos Marte, para ir a checar, pero lo que sí les digo yo a ustedes, es que de alguna manera, pues ya al decir, que hay una presencia de agua, de H2O, allá en aquellos lugares, pues es algo muy importante, ¿y esto para qué? para que en algún día, entidades importantes, casi, casi, estratosféricas, de lo que es este bióxido de carbono, ¿para qué? se va a hacer un proceso, amigos de enigmas, que se conoce como terraformación, es decir, vamos a formar como la tierra, el planeta Marte, actualmente el planeta Marte, tiene otros 100 años, o tal vez más, pero para el caso que nos ocupe, imagínense, poder ver a ser el planeta Marte, lleno de lo que pueden ser, lagos, lagunas, lechos marinos, ustedes dirán, esto es ciencia ficción, ¿no? Esto se puede hacer, con la tecnología actual de la tierra, y como ya insisto, ya que aquí en la tierra, el bióxido de carbono, el CO2, es totalmente, pues perjudicial, para el planeta, para ella sería una total bendición, entonces, bueno, y esto para hacer la terraformación, del planeta Marte, ¿es viable? Sí, claro que se puede hacer, sobre todo, imagínense ustedes, lo que puede significar el hecho, de sacar el agua, que supone que está, este es el planeta Marte, no es la tierra, planeta Marte, después de llegar a cierto momento, de la terraformación, algo increíble, pero sí se puede llegar a tener esto, y lo dicen los científicos, muy connotados, de diversas agencias espaciales, y astrónomos, este es el señor, que lo va a hacer, Elon Musk, Elon Musk, que es el presidente, director, de Space X, y resulta que él, aquí en Guadalajara, esto es una escena de Guadalajara, vino aquí al Congreso Internacional, de Astronáutica, en el 2016, hace un par de años, se vio como catapulta, para explicar, desde esta, ciudad de Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, le explico, ¿saben qué? Yo les voy a decir, cómo vamos a hacer, no para ir a viajar a Marte, vamos a colonizar el planeta Marte, él tiene una idea, de hacer cohetes gigantescos, de alta potencia, para llevar, no a astronautas, piensa llevar, en cada uno de estos viajes, entre 50 y 100 astronautas, ¿para qué? Para colonizar, es decir, es un boleto de ida, no hay un boleto de regreso, pero resulta que, ya estando allá, en la permanencia, en el suelo marciano, vas a tener que ubicarse, los hábitats, para poder, estar aditado del tiempo, buscar los alimentos, crear invernaderos, si usted vio, la película esta, del rescate, de The Martian, que vimos en el cine, pues más o menos, aquí es, esa película se basó mucho, en la ciencia, de lo que puede significar, lo que va a tener que suceder, cuando lleguemos al planeta Marte, pero lo que se les dijo, es que, el problema del llegar al planeta Marte, es la radiación constante, que van a tener, aquí están los invernaderos, para procurarse comida, la radiación constante, que van a tener, los astronautas, en su viaje, que puede ser, de ocho, van a tener que afinarse, exactamente, en lo que es, pues este día, siglo XXI, entonces, lejos de parecer, algo insisto, propio de la ciencia ficción, esto es ciencia verdad, de lo que pudimos, haber visto, en el sentido, de que, vamos a tener que evitar, el planeta Marte, y poco a poco, hacer su vida, pero hay otro problema, en Marte, además de la radiación, si hay unos remolinos, y unas tormentas, cada tormentita, ven aquí, en esta dramatización, dura, a lo mejor, dos o tres meses, una tormenta de arena, entonces, bueno, y esto que es, pues también, si han visto películas, o una serie, que hubo en televisión, en un cable, sobre el planeta Marte, puede generar un problema, pero, al hacer la terraformación, amigos de Enigmas, esa situación, de estas terribles, y gigantescas tormentas, van a desaparecer, entonces, sea como sea, pues insisto, lo que estamos viendo, en esta imagen, que estamos aquí, trayendo para ustedes, vamos a encontrar, de que la terraformación, es la solución primero, para la situación, del pésimo, mal clima, que tiene Marte, y de paso, tener en cuenta nosotros, de que puede ser, a futuro, lo que es el lugar, donde podamos habitar, tal vez no toda la humanidad, pero sí, parte de la humanidad, así que, de esa manera, podemos tener en cuenta, de que si bien la ciencia, la ciencia espacial, las ciencias del espacio, están ya apuntándose allá, poniendo el ejemplo, el señor Elon Musk, de SpaceX, pero ya con eso, podemos pensar amigos, de que tal vez, nuestros hijos, nietos, a lo mejor, puedan estar exactamente allá, algún día, si no vacacionando, ya tener una estancia, permanente, en lo que es, allá, en la permanencia humana, planeta Marte, bueno, como seguimos en contacto, para que usted me aporte, sugerencias, ideas, claro, nuestro, correo, electrónico, fjtelles, arroba yahoo, punto com, nuestro twitter, especial para ustedes, arroba, fjtelles, por ti tv, y ponga sus órdenes, también lo que es, mi canal de youtube, y mi blogger, en el blogger, estoy subiendo cosas interesantes, de diferentes tipos de temas, ovnis, enigmas, y también cosas de las ciencias del espacio, así que, también por ese lado, nos podemos encontrar, así que, váyase tranquilo a dormir hoy, porque a lo mejor, en el futuro, su nieto, o tataranieto, va a vivir, en el planeta Marte, muchas gracias, soy su amigo, Fernando J. Díaz, que como siempre, les decía que tenga usted, un excelente día. ¡Gracias! Díaz,